Música Hola chicos y chicas, yo soy Irkri y en el video de hoy, como veréis en el título, es una unboxing voy a enseñaros la nueva adquisición que tengo de otra muñequita para mi colección que yo ya os dije creo que en el video anterior de Groovy Baby que no sé si lo comenté porque ahí creo que dije muchas cosas pero no me acuerdo porque he dejado un tiempo paralita y sobre por estas fechas cuando edito todos los vídeos porque no he aguantado nada bien el calor lo digo lo digo aquí soy de la isla más cascada de Canarias y es demasiado ha sido devastador yo soy de las que estaba con el flu flu echándome agua o agua de colonia para sobrevivir porque yo no puedo, yo ahora mismo estoy en modo rectil estoy con el tema de la colección que quiero un poquito el tema de las muñecas que a mí me gusta yo he dicho en el vídeo anterior creo que sí que soy de la época de las Brats si es verdad y en este vídeo voy a hacer una unboxing de esta muñequita de aquí esta es Halle Hunter de la colección Rainbow High me gustó esta más que nada que las otras porque yo estuve creo que también dije en el vídeo anterior voy a estar siempre nombrando el vídeo anterior lo siento pero bueno yo es que ahí me hablé mucho creo escogí esta porque aparte del estilo que a mí me gusta yo soy más de color azul es verdad pero me gustó mucho más esta porque es original en el sentido de el tipo de ropa que suele llevar las muñecas son más coquetas se puede decir kawaii más féminas y este es un estilo mucho más de calle de estar una ropa muy básica no me gusta definirla como masculina porque ya hoy en día todos y todas nos vestimos al gusto que nos interesa y me parece original la muñeca la verdad para mí estilo skate o como se diga pero me gusta comparado con las otras no digo que no me gusten el problema es que tienen ropa que con el tiempo se descuera y eso a mí no me interesa perder dinero para eso es verdad que si pudiera me las compraría pero no me interesa y bueno yo ya explicaré un poquito más de datos quiero que presa en esta cajita como veis es muy muy brillante es un estilo es tipo escaparate es muy chulo la verdad cuando la vi y número yo lo había pedido en el amazon de reino unido que estaba en preorden y desde el día me lo mandaron el 21 de agosto y llegó a día de hoy 26 de agosto de un día para otro me llegó rápido desde reino unido la verdad yo estoy viendo el recorrido que yo no sé había otro pedido que lo tengo pendiente que eso ya lo veremos más adelante de otra muñeca que pedí que era una que la pedí rebajadísima que estaba fuera de esto en reino unido la verdad también voy a comentar acerca de comprar fuera que me parece en cierto modo algo bastante chulo la verdad me refiero chulo por una parte pero al mismo tiempo no me hago muchas ilusiones de que esto siga así yo digo si existe amazon de españa amazon de américa o amazon de reino unido o alemania o lo que sea digo yo que será para los que están ahí en reino unido no es para ayudar al resto del mundo digo yo no sé es que a nivel económico unos ganan y otros pierden por eso digo pero bueno es mi opinión dentro de lo que cabe pero bueno ahí tengo esa opinión neutral porque yo me beneficio y al mismo tiempo le tengo miedo se puede decir si eres nuevo en mi canal te animo a que te suscribas y bueno previamente te des una vuelta por mi canal para que aprecies que es un canal variado tengo gameplays tengo manualidades de muñecas y de vez en cuando algún unboxing como ahora que espero que os guste este tipo de canales y si te gusta mi forma de ser que me gusta ser bastante creativa hay veces que me gusta de repente manualidades de repente 20 ellos y así soy muy esporádica de hacer cosas por mi canal según como me de eso es muy polipacética yo lo voy a decir así es muy polipacética no me canso de una no me conformo con una cosa sola así que bueno vamos a comenzar que espero que os guste que ahora me pongo con ustedes para verla y apreciarla y también vamos a compararla con los muy perdón compararla con las demás muñecas que yo tengo de tipo de cuerpo porque impresiona bastante como están creando las muñecas para darle más variedad y personalidad a los niños y niñas y a los niños o sea a los adultos a los que les gusta coleccionarlas para que aprecien la belleza de las figuras que hacen para las muñecas que eso me mola mucho la verdad me gusta y bueno vamos a empezar a abrir a esta preciosidad vamos a empezar por aquí espero que no se rompa estoy evitando porque la cajita está muy guapa y de momento quiero conservarla hasta donde se pueda la verdad hay por cierto quería comentar que me impresionó porque yo cuando estuve leyendo estas muñecas aquí mismo se puede apreciar uy a ver se puede apreciar una escritura ahí yo lo traducí en sus momentos que decía una frase que decía al principio dice la leyenda que al final del arcoíris hay un caldero de oro pues esa historia grande que era grande un texto lo cambiaron por una frase de traducción en varios idiomas que aquí dice bienvenidos a rainbow high la escuela de moda de colores atrevidos donde todo el mundo aprendas a ostentar sus colores reales esos colores reales es verdad que lo dice al final pero me hubiera gustado al principio de esa historia sin detenerla en la caja pero bueno esto creo que es porque ya empezaron a traerlo por toda europa pero yo sitios ahí alrededor unos momentos después yo no sé si este vídeo está bien que lo haga así pero me da igual porque entre que si me miran de frente o si hago que enfocarlo desde abajo prefiero hacerlo así no sé algo distinto probado por comodidad hasta que me coja una manera de grabar todo esto intento que la verdad la caja está preciosa por eso no quiero romperla me gusta para la muñeca conservarla porque no coja polvo sobre todo la verdad lo que me gusta de la muñeca esta es la articulación que me impresiona mucho porque tiene muchas posibilidades para darle poses y todo a la gente que le guste por ejemplo hasta estoy pensando más adelante de comprarle unos mini skates skaters o no sé cómo se dice porque es un monopatín eso perdón monopatín de esto que lo hay de parte verde y parte negra con sus rodines que se pueden montar que son miniaturas y darle una para darle más juego a la apariencia y la verdad también me impresiona que esta muñeca tengan cada una su rol en el instituto de por ejemplo la artista que es cantante la naranja que bueno si la rubí que es como la que pinta hace murales todo ese rollo en la amarilla es la kawaii que le gusta crear vídeos creo que era la que grababa vídeos o estoy entre esa y la morada que era baile la la azul es la diseñadora de moda y esta me impresionó que sea esta que le gusta maquillar que su maquillaje impresiona por la parte de la apariencia que es lo que dice en la descripción pues la verdad es que sí a mí me impresiona que no hay que juzgar a nadie por la apariencia la verdad aparte de la personalidad de ella que puede ser propia pero no que es nerviosa muy impulsiva y va a contra corriente de todo el mundo eso lo demuestra con la ropa que la verdad me gusta me gusta y voy a intentar sacarla lo más posible entre que viva ella y viva la caja vaya a ver y bueno aquí como veis tengo la muñeca que todavía tiene aquí los grilletes pero bueno no pasa nada y la verdad está muy bien es un cuerpo distinto la verdad me gusta tiene muy buenas articulaciones la verdad yo he visto algunos vídeos tienen este raro doblaje que no sube más allá por lo menos a mí no me está subiendo solo es para doblar y dar forma en forma así leve porque yo he visto otro tipo de muñecas que esto queda la pierna para atrás unas barbies a fashionista o modelaje o de lo que sea lo hacen bastante bien pero bueno me gusta porque tiene bastante articulación aquí la tiene que tal es como las blight que también tiene estas articulaciones la verdad las blight fake por cierto las originales no la llevan porque tiene un cuerpo básico no es articulado y es decir que está muy muy bonita la muñeca la verdad es muy bonita la ropa bien hecha sinceramente y quería enseñaros el fallo que para mí es horrible porque no sé si se podrá ver bien así creo que sí pero creo que os vais a daros cuenta que por aquí a ver este lado está bastante bien del ojo bien marcado en las pupilas también o los chicos de los ojos también en los colores de las cejas de las pestañas está bastante bien pero no sé si al daros cuenta así de frente ya veis que esto ya cambió un poco y es verdad a la ceja está más separado del ojo y esta ceja está muy pegada del maquillaje y aquí se ve ya empezando desde aquí la línea del ojo de la línea negra de la peste esto del line de encima del ojo está más arriba que es más abajo que este perdón y este aquí está más disimulado y está llegando hasta abajo y si os dais cuenta el maquillaje aquí estaba bastante y este no se queda muy atrás y aquí es el fallo este es el fallito que está todo descuadrado se nota un montón porque el piquito que es marrón la sombra debería estar tapado por la línea negra de las pestañas como esta como veis está ese fallo la verdad no me lo esperaba sinceramente ese fallito aparte también me acabo de dar cuenta que tiene como unas unas piquitas aquí del maquillaje se ve dos puntitos blancos en medio de los coloretes que eso me molesta bastante pero bueno no se nota a la simple vista sino buscándole los fallos como siempre decimos de las que tengo de momento nuevas las puedo considerar bonitas incluso un poco más que las l o l ya que éstas tienen más cuerpo de niña más bonitas son articuladas siendo cuerpo de niña es algo más llamativo las l o l lo que tiene es el fallo de no declarar les supere yo lo digo en ese sentido de cintura para abajo no lo digo por la forma del cuerpo sino por el hecho de que las piernas no se doblan eso para mí ha sido el mayor fallo que han hecho para las l o l desde mi punto de vista sinceramente las bras le supera de cintura para abajo lo único que de manos obviamente al que le guste articuladas las bras no las tienen no es articuladas solo es doblado dobladillo de piernas sencillo para mí articulada es que pueda doblarla más que sea o incluso esto o de carne esa con su hierro por dentro pero ni eso tiene las l o l que yo aquí tengo el sustituto de las muñecas para apreciar la diferencia según ng ng creo que se llama así la tienda de todas las muñecas que ha tenido que recordar yo soy de brad de niña que ahora no las colecciono porque tengo demasiadas y las que veo últimamente articuladas no me hace ni una gracia y bueno voy a sacar esto que yo ya he sacado todo esto el timbrado el soporte las fechas que a mí me interesa que voy a comentar acerca de esta muñeca un montón de cosas y lo que veo la caja yo intenté abierta para arriba para sacar lo otro he evitado que se rompa con la de cámara y este antes salía como que se puede que mira se ve por aquí a ver si se deja es que ponen silicona para esto es que tiene huevos la cosa un pegue con silicona no lo conseguí miércoles miércoles jueves y viernes ah no menos más lo que es verdad que tiene toda esta mierda que no lo entiendo yo hubiera puesto un velcro chiquitito y santa pascua pensé que arranqué esta pero la saqué entera pero el pegue la acaba bastante me ha intentado bueno un logro la saqué entera de milagro pero fallo es que tiene el majito pegue y vamos por los zapatos que quiero el zapatino este también pero vale creo esta la caja perdí la caja es que es como mira el papel tiene como que un fondo de esto como que es un papel distinto de color que está bastante bien bueno puedo decir que la caja la he conseguido salvar en su medida justa dentro de lo que cabe pero bueno ella venía un poco torcida de viaje que se me pegó desde Reino Unido y voy a mirarle los zapatos que la verdad me son bonitos es una pena que la muñeca no tenga porque vale que esté bien el estilo de ropa pero si hubiera sido más variado ya que esta encima es la maquilladora hubiera estado bien una ropa de ese estilo más que sea de los no sé esta está bien de estilo skate pero hubiera estado bien no sé el estilo esta gente los tatuadores que quedaría súper chulo una chica de esas medias punk creo que estaría bien la verdad un estilo punk para esta chica que es más maquilladora estaría muy guay y no sé cómo abrir esto no sé cómo abrirlo vamos a ver vamos a ver no nos pongamos nerviosos vale conserve la cajita que me parece una cucada para conservarla en plan y hacer una estantería quedaría guay y sobre todo para una muñeca de esta clase que a mí me hace ilusión todas las muñecas de por sí de Rainbow High están bonitas pero yo no las coleccionaría la verdad más que nada por lo que yo digo siempre yo porque de niña no lo veía pero el tema de las ropas de cuero vale si fuera de una calidad que o que tú supieras como por ejemplo para arreglar los pelos que puedo decir la verdad los productos no me molestan mucho que los tenga que los conserve porque el día de hoy el tema de las brats yo las muñecas le he hecho una lavada a las muñecas que tenían mucho pegue de esto que conservó el pelo y la verdad al no haberselo quitado antes que tiene sus añitos mis muñequitas brats la verdad las ha conservado bastante bien solo tengo una que me impresiona que incluso la primera brats que tuve que era de la primera serie creo yo la Cleo hasta esa misma muñeca que la pone está esqueléticamente estropeada esa muñeca del pelo está mucho más conservado que una de versiones más nuevas de su época que creo que le hicieron mala calidad al pelo y digo que el resto de la muñeca está bien incluso los pelos que le aparentaban que se estaban estropeando las puntas pero mira una pasada la calidad de esos pelos de muñeca la verdad y a lo que yo decía era que viéndole la ropa de las brats no me interesa la verdad el tema de la ropa de cuero por ejemplo tengo a la Cleo de vestida de rock angels de la película de las brats tiene ropa de cuero y está ya crujida se puede decir tiene sus grietas y ya digo que ese tipo de ropa es de usar y tirar con el tiempo porque para qué si hubiera pintura o cosas que es para realzar ese tipo de tela para que se conserve estaría guay pero no los hay que yo sepa si no comentarlo por aquí si sabéis algo me hacía ilusión porque yo gracias a algunos youtubers de aquí he visto que hacen la limpieza del pelo la verdad yo lo que hago la peino pero yo les dejo el producto porque me gusta conservárselo sinceramente porque como dije dejarlo con el tiempo hace que la muñeca se... el pelo no se estropee bastante que es lo que yo he hecho con las brats porque tampoco... ya con las brats era mucho más consciente porque yo con las barbies las torturé de arriba abajo lo he dicho en el vídeo anterior y he de decir que en ese aspecto me han salido bien esas muñecas hay muñecas que sí otras que no las muñecas Monster High que tengo más o menos en su medida están conservadas el pelo bien pero porque tiene el producto las compré bien de una persona que la niña no las estropeaba un lujo la verdad y bueno vamos a ver este segundo outfit que yo no estoy acostumbrada yo le digo el segundo conjunto que outfit es conjunto no sé por qué la gente está maniosa de que diga outfit outfit todo pijo todo pijo como digo yo yo lo digo conjunto el segundo conjunto y la verdad ya sé que la muñeca viene en piernas así que la verdad a mí me hubiera gustado que estuvieran articulados los pies pero sé que muchas piezas dentro de la muñeca que se pueda romper eso mataría mucho el producto más adelante y bueno es decir por aquí está bien los zapatos uno tiene una marquita no sé ustedes con esta muñeca el que le tocó pintarlo se lució bastante la verdad no sé ustedes porque esto parece que ahora el zapato pertenece a Nike no sé ustedes a mí me parece esto una burla y bueno no sé algo así se pasa pero yo creo que esto un poquito de acetonita se quita fácilmente no lo consejo para la cara muñeca porque pierde entonces el colorete en sí y bueno a ese zapatito uno y ahora a seguir pegándole perdón que tenía esto pegado no sé dónde salió y ahora vamos a seguir pegándole bueno quitándole más bien yo lo voy a conservar bien la verdad porque aquí incluso puedo poner los zapatos hacer armarios y todo yo la voy a aprovechar bien sinceramente y espero que no se me estropee a ver a ver a ver y bueno que ya veo que aquí todos le hacen relleno a las muñecas la verdad la ropa está muy bonita sinceramente muy buena calidad yo lo digo por esta muñeca las otras quien las compre vale está muy bien yo no las voy a comprar para mí por el hecho de que el cuero fuera porque casi todas las muñecas tienen una o dos o tres piezas que se descuerran por ejemplo la roja tiene la gorra que ya lo he dicho un toro rojo aquí la falda y creo que parte de la chaqueta y digo no no vale la pena y bueno lo que quería decir del tema de esta muñeca de esta saga de muñecas que no voy a comprar las que tenga ropa de piezas de cuero he visto una muñeca en concreto que aparte de la blanca la malla rain no me hace mucha ilusión tampoco porque es ropa de cuero aunque sea blanco y no se note pero no me gusta y tampoco los potingue para el pelo aparte porque yo no me los puedo poner porque mi pelo es negro y yo no soy rubia para nada hay una que se llama era a ver Avery creo que se decía o Avery o Avery Style que esa es que creo que la mandará antes de acabar el año seguro porque creo que pertenece a la serie 1 esa me interesaría porque viene con un juego de varias piezas de ropa aunque tenga algunas de cuero pero valdría la pena si está al precio que están estas muñecas que esta me costó rebajada pero con su gasto de envío porque obviamente tiene su gasto de envío cada zona cada amazon de cualquier sitio esta me costó 6 libras 5 con algo traducido en euro porque obviamente allá son libras pero la moneda tengo que escogerla en euro que ya hay traducido tiene su porcentaje por ser de amazon de reino unido traído para españa y ahí eso hay que tenerlo en cuenta nunca hay la opción de libra por si acaso porque ahí puede que tengáis problemas por el hecho de que vosotros sois de tarjeta de euro de banco y todo ese rollo y no soy de libra eso creo que son papeleo y rollo de cómo le da la moneda y eso no lo recomiendo pero si lo recomiendo que lo miráis en sitios baratos como hice yo por ejemplo la otra muñeca que me falla a ver si me llega o esta semana o la siguiente que es la de baxi baby del lol esa me gusta por la apariencia porque parece una chica pin up esa muñeca la compré que estaba a 16 libras y a mí me costó unos 13 euros más un gasto de envío porque lo compré con la hermana que esta va a ser el vídeo de la reunión de hermanas de baxi baby y canju baby es tan bueno canju baby pero can aide a ver canju baby perdón canju baby canju baby y baxi baby que es baxi baby o bibi baxi bibi o algo así porque es dos bs pero bueno es demasiado nombre raro en plan como la un gorgeous de santoro que le pone por encima del mundo en inglés o la otra querida alicia así que perdona mi pronunciación a lo que iba me gustaría comprarla de a ver abri style que tiene su conjunto porque quiero intentar hacer también lo que dice de que se puede conseguir 300 looks con la pieza de ropa que tiene entonces voy a hacer un vídeo abriéndola y sacándole fotos a cada uno de los conjuntos que consiga a ver si consigo de verdad llegar a 300 que no lo creo pero por intentarlo no perdemos nada que espero que os guste ese vídeo futuramente que lo llegue a conseguir cuando suban esa muñeca amazon a ver a ver y bueno que puedo decir más de esta muñequita que no haya dicho que las articulaciones las vio bien y que me gusta que se hayan fijado en las monster high de que para facilitarle el sacado de que creo que esta se le saca voy a quitarle estas grilletes que ya me estaba clavando tres veces aquí hablando con ustedes ay dios mío que me tenía loca si creo que si se puede quitar la manita porque facilita para ciertas piezas de ropa ajustadas que me parece un lugo como las monster high y vamos a ver como le queda el pie aquí voy a agarrarla así para no forzar la articulación un buen pie esto significa que no le puedo poner los zapatos de las monster high eso es un poquito triste pero bueno yo venía con esa ilusión para ver si podía al menos cambiar un poco el look pero tengo ciertas ropas de estas de las play también que yo también tengo idea de ganchillo me parece muy guapo esto de los detalles que le han puesto a la ropa es muy realista muy bonita pero es verdad yo lo voy a poner estilo veraniega porque como yo dije por ejemplo con esta otra muñeca con la Groovy Baby esta le quite la chaqueta porque yo no soporto ver la ropa de abrigo en pleno verano yo me gusta ver variado por ejemplo las bras las tengo más apartadas de vista de mi zona visual o sea aquí está en la parte baja de mi instantería de colección de muñecas y así no me molesta la verdad y yo prefiero más que nada ponerle la ropa a las muñecas visualmente a mi alcance ropa que no me moleste porque la verdad a mi si me molesta vea gente que vaya con ropa abrigada en pleno calor infernal que se fría un huevo incluso en la azotea de tu casa la verdad yo no lo aguanto yo no sé como hay gente que puede yo soy una persona que incluso vivo en la isla más calurosa de todo Canarias pero no, no soporto el calor no lo aguanto, no aguanto el frío tiene que ser un tiempo en el que yo diga vale pero necesito ambientarme tardo mucho en ambientarme con la zona pero soy así, pero bueno yo no sé por qué me lio aquí pero bueno yo por ejemplo ahora si tal yo subiré una foto de la muñeca en mi Instagram o en algún sitio o en mi en mi Facebook de mi canal subiré fotos con la ropa pero no lo voy a hacer ahora aquí porque me da calor la verdad me da hasta apuro, está tocando esto que es un abrigo, imaginaos así que yo prefiero dejarla aquí expuesta en su rinconcito y voy a ver las piezas que por cierto le voy a quitar la chaqueta también a esta porque me está poniendo hasta mala verla con la chaqueta la articulación esta está bien curiosa la verdad no sé ustedes parece muy abierta más abierta que las Monster High o que... bueno porque la Monster High y la LOL son muy parecidas la verdad y esta es una articulación muy 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 variada la verdad y las manitas me hace gracia porque es muy distinta de la LOL porque tiene unas uñas postizas muy descaradas pero esta es un cuerpito muy 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 bonito hasta creo que le voy a dejar la camisa sola sinceramente y sin el pantalón al pantalón me gustaría dejárselo solo con un toque chiquitito la verdad quedaría muy mono yo creo que voy a ponerme a diseñar toques así a lo mejor los pongo no sé si en venta no creo porque son ropas muy pequeñas si hago en plan un conjunto de ropas y las pongo en venta estaría guay pero de momento no porque esta muñeca no es muy conocida más adelante a lo mejor me animo y bueno como puedo decir la muñequita es una pasada la verdad es una skater muy bonita el pelo es decir que está muy bien muy nutrida se nota suavecísima y porque es media rizada que por eso la compré más que la azul la azul ya ya lo dije tiene su fallito no me hace gracia el tema del cuero y comparado con groupie baby es porque pelo liso pelo liso te lo tocas así parece un terciopelo que te transporta al mayor gusto de tocar algo suave y la verdad esto por ser ondulado así que no es liso liso tiene su su gana de tocarlo de estrujarlo de tocarlo y es muy rico la verdad voy a verla sin el gorro que creo que no le quite el gancho pero bueno a ver tiene aquí una especie de arañazo que hay esta me la torturaron antes y durante el proceso de hacerlo la verdad me da mucha pena la muñeca mía me la trajeron muy trocada la verdad tiene su fallito pero bueno vamos a ver y veo que si no va a soltar el gorro a ver porque no quiere soltar el gorro por lo que veo el gorro está subito también a estas cosas madre mía cómo está el patio con razón veía el gorro medio raro es que tiene también esta es que le ponen demasiado no sé le ponen demasiado en el cuerpo de las uñas todos esos mierdas de plástico la verdad con una cruz muy grande pero bueno se la voy a dejar porque no voy a estar torturándola y bueno a ver si voy a verle más fallos porque me la estoy oliendo voy a intentar hacerle una revisión más profunda es decir que el cuerpo es como yo dije los hombros están un poquillo exagerados del cuerpo bueno hay cuerpos de todos los cuerpos pero lo que hace que están jugando mucho sinceramente con el tema de ampliar las caderas de las muñecas para no hacerlas tan barbie yo le digo barbie al típico cuerpo de la muñeca en sí de barbie conocida por todo el mundo y he de decir que lo están haciendo muy exagerado por ejemplo con las LOL la cadera es muy pronunciada supuestamente para unas hermanas mayores de unas niñas chiquititas que son de preescolar que las hermanas mayores con el cuerpo ya van para los 20 sinceramente porque es un cuerpo muy pronunciado ni a esa edad nadie tiene las caderas tan pronunciadas así las tiene el desarrollo que viene antes de lo previsto pero no sé aparte de marcar partes un poco exageradas también que no lo veo bien las Monster High o las Prats no tenían ese fallo se ven sus cositas pero a veces unas tenían su ropa pintada sus zonas tapadas pero no sé marcarlas marcadas para unas muñecas que son para niños no sé depende porque hoy en día tristemente las muñecas estas se las dan hasta niños tan chismadas chicos de 6 años y son en plan una muerte súbita para esas muñecas que no van a durar un asalto o la pinta de cara que eso ha sido yo con las barbies quiere decir que no vale la pena hacer esa clase de muñecas porque duele sinceramente duele para una persona por ejemplo que como yo colisiona le gusta conservarla restaurarla restaurarla porque pasa lo que pasa la verdad pero bueno y bueno es decir que vale de momento está bastante bien la muñeca no he encontrado más arañazos pero la cara ha sufrido de todo que parece que está le hicieron el completito de la posible no malota porque para mí la malota es la rubí de toda la saga porque ella es media deportiva y estilosa que lo dicen en su descripción pero esta es maquilladora así que vamos a ver ahí no es por la apariencia ni por la forma de ser que es nerviosa que lo dice en la descripción pero yo la veo que le hicieron demasiado malota porque hasta el maquillaje me la dejaron no el maquillaje me refiero a los arañazos que me encuentro ahí tiene una en la frente que me hace una gracia que eso fue de algún roce no sé si se puede apreciar por esta zona en la frente y yo de por si tengo esos golpes de infancia que me hice me abrí la frente unas tres veces de niña y eso me hace mucha gracia porque parece que estamos predestinadas a estar junto a la muñeca y yo porque somos hermanas de cicatrices de frente eso me hizo mucha gracia la verdad ahora que me estuve dando vueltas y bueno voy a verle el soporte o el staff que me hace mucha ilusión ah y por cierto el peine es bastante sencillito pero obviamente es muy básico menos mal porque en cierto modo así si coleccionas estas muñecas no estás ahí acumulando cepillo y cepillo ya estos son más fáciles de colocar de esconder de guardar y son básicos prácticamente porque así de alguna manera se ahorra en plástico a ver si más adelante también se ahorran estas tonterías de plástico la verdad como las LOL que lo están haciendo bien a ver a ver el stand me gusta mucho el mismo material que el peine a ver a ver a ver por donde se clava no creo que es aquí perdón si aquí el stand va así y esta va por aquí este me gusta mucho la verdad para el cuerpo de esta muñequita va muy bien ya de por si esta muñeca lo que me gusta es que con los zapatos estos de los botines o los trainers o trainers o trainers o trainers no se como se dice yo le digo botines para todos para todos le digo botín hasta las botas le digo botín si se me escapa de la boca y es decir que la ayuda de la muñeca que yo estuve probando desde antes se mantiene en pie la verdad muy está bien porque la piel está doblado y es una idea original lo que han hecho y la verdad el stand queda muy bonito para esta muñeca yo creo que si me voy a animar y le compro el skate que yo de por si no se si que haré el unboxing cuando lo compre con varias cositas de detalle a lo mejor si a lo mejor no y os dejaré el enlace donde lo he comprado para aquellos que quieran comprarle también ese detallito que a mi me hace ilusión porque la muñeca parece que le falló aparte de la ropa de por si que hicieron una doble deportiva innecesaria el skate hubiera estado guay que a estas muñecas se las incluyera en plan cada una con una cosa en plan la que le gusta grabar una cámara la que le gusta diseñar ropa conjunto libros en plan la apariencia eso quedaría muy chulo para este tipo de muñecas que son muy marcadas para la personalidad el desarrollo del gusto artístico lo que es el ritmo high la verdad porque prácticamente son niñas que están con tema de la moda igual que por ejemplo el de la música o micrófono un editor de vídeos de cosas de estas porque también es que decía que era dj que me impresionaba a una chica con botas de mariposa para que sean jdj la verdad es un poco cantoso y bueno aquí tenemos las perchas que la verdad yo me quedé pensando pero para que me dan perchas sinceramente si no tengo un perchero bueno perchas si estos son perchas pero en plan un ropero que tenga su barrita para descolgarlas pues las tengo la que lo tiene por eso quiero comprarla es la de average style que es la de edición pack con ropa variada que se tiene su sonido de barrita con la ropa expuesta que se me mola mucho de comprarla aparte de que hoy que gracioso traba la ropa aquí también esto tiene su función muy bien la verdad me gustó no me esperaba que fuera a funcionar esta percha pero está bien muy bien y bueno lo que también quería comentar del tema de las rainbow high que yo ya me informé del tema de las serie 2 que esa salió la fotito por ahí por instagram me investigué un poquito y en verdad me quedé flipando por el tema de los colores que cogieron que cogieron a una rosa que ya se vio la imagen que yo la voy a dejar por aquí para que lo tengáis en cuenta el siguiente sería fucsia que esa no tenemos imagen pero va a tirar mucho por lo mismo color moraí yo por ahí va por esos colores violeta esa zona luego tenemos el a ver cómo era el siguiente color índigo el color azul índigo esa me gustó la verdad que la imagen esa va a tener ojalá que tenga ropa que no sea de cuero porque la rosa no la estaba mostrando al principio y la verdad yo estoy rezando rezando porque no quiero que tenga ropa de cuero yo quiero las índigo porque me gusta el color del pelo que demuestra incluso aunque sea muy morena de piel que para mí una chica que tenga el pelo azul me gusta más que esté blanca sinceramente pero las dos ediciones el azul skyler y la índigo esta que no sabemos el nombre todavía me haría ilusión que no tuviera nada de cuero porque así la conjuntaría con esta que esta yo la veo más como entre sani de gusto y rubí de que son los mismos rollos la verdad no sé cómo el estilo de la chica índigo pero vamos a ver a veces pulsemos los deditos después la siguiente que me parece un color que no vale la pena que la hubieran hecho sinceramente pues creo que se parece se va a parecer bastante a esta si no le cambio los colores de la cara por lo menos que es la de color verde neón que el color cambia es prácticamente esta muñeca con el color neón de pelo que supuestamente sería un color como este si lo podéis ver porque este es un color un poquito más fosforito si lo vais apreciando del tono del verde que tiene de pelo y para mí ese color no me convence la imagen estará por ahí está también y no me gusta independientemente de la ropa que vaya a tener no me gusta la que pusieron de serie verde neón me parece un absurdo luego está el que el perdón que es en la serie 2 va a ver chico que va a ser el primer chico de la serie esta de rainbow high que es que decía un color teal que en inglés que es color verde azulado la pista me da de que ya se infiltró cómo iba a ser por lo menos de cintura para abajo o los pies más que nada lo voy a poner la imagen aquí es un tono azul azul con rayitas naranjas me suena que tenía rayitas naranja y el azul ese no era un azul verdoso que no caigo la verdad no caigo como va a ser ese color yo lo he visto yo voy a poner una imagen aquí de los pies que supuestamente va a ser el chico obviamente porque no hablan de otro color azul porque el índigo es el azul que hay ahí y de otro tono no hay ahí la neón imposible que sea esos colores porque es un color verde neón y me da a mí que va por esos colores que va a tener un juego de colores entre todos los playeros con el que peguen con con las zapatillas esta y que con su color de pelo que creo va a ser verde azulado azul verdoso no sé cómo se interpreta esa palabra más definidamente y el último color de la serie 2 que no sé cómo va a ser pero creo que esa va a ser especial pero no lo creo porque creo que van a ser seis como la primera de la primera serie y dos especiales que es la blanca y la rosa rosa con su conjunto de varias piezas de ropa que es every style y la verdad yo creo que esa que es color arco iris pastel los colores pasteles en arco iris y esta me imagino que va a tener ese juego de colores en el pelo esta me puede que me guste si en el caso de que la de color índigo no tenga ropa de cuero o viceversa porque no quiero nada de cuero ni nada que sea de polipié o no polipié no sé cómo se dice esa textura que se estropea que aparenta piel o aparenta cuero se estropeará pero también me voy a coger sí o sí al chico no sé cómo va a ser dependiendo espero que no sea tan raro la verdad espero que quede bien el muchacho yo creo que va a ser un estilo como jade la verdad jade o jade yo la verdad prefiero decirle jade como la brats ojalá que sea un estilo como jade que el color con esta quedarían muy bien serían como colegas del instituto que estaría muy chulo a mí me haría ilusión y la verdad no sé qué decir más la serie 2 quedaría en esos seis colores de momentos confirmados pero no ninguna especial no sabes no sé si va a ser especial el de colores pasteles del arco iris pero yo al menos yo lo digo el que me gusta de momento es el índigo que tiene la imagen visual sólo frontal de media cabeza para arriba que tiene una especie de orejas de conejo no sé a qué estilo va a tener pero me hace gracia yo creo que esta va a ser algo de teatro creo que va a ser algo de teatro sinceramente la que tiene rosa y el índigo tiene una ropa como que no define mucho no define qué es lo que tiene pero el del azul sé que tenía unas orejonas ahí de diadema y creo que esa va a ser de teatro pero bueno seguro seguro y bueno lo que digo que la serie 2 o estoy entre el índigo el chico de color azul verdoso o ver todo o verde azulado como quieran y la chica de colores arco iris pasteles que a ver a ver espero que sean conjuntos y personalidades distintas la verdad me haría mucha ilusión la verdad que sea que se lleguen a filtrar más cosas porque tardará hasta el año que viene que eso me da mucha rabia hasta final del año que viene más bien eso no sé no creo no creo pero creo que lo hacen porque ahora todavía queda every style por mandarse porque ha habido el de la chica blanca y el set de su para teñirla que me pareció innecesario hacer dos packs por separado pero bueno y bueno que puedo decir porque yo aquí estuve mirando también comparando los cuerpos es decir una cosa la rainbow high está muy cruzada con varias muñecas en básico de las manos las articulaciones puedo decir que está entre las monster high y las lol sí o sí lo que las manos son mucho más sencillas han hecho que queden más estilo niño muy muy niños infantil me refiero que no están tan marcadas de ser de tan pintadas tan feminadas tan delicadas se puede decir son las manitas muy sencillas es decir son la verdad muy bastante originales porque dentro de lo que cabe no hay otra muñeca que vaya por el mismo estilo luego con el tema de las articulaciones es decir que ha cogido una combinación entre obviamente las monsters high y las play porque las play se no tienen la articulación que está aquí arriba para que lo veáis esta articulación es de las play fake que tiene la articulación esa que se gira y está más posibilidad de postura lo único que es verdad quedó la de rodilla para abajo quedó como las monsters high porque ellas no doblan los pies excepto los chicos casi todos los chicos es decir igual que las piernas de las lol que las tengo aquí perdona la lol también no tiene articulada la pierna que eso menos mal que no se fijaron en las lol en no ponerle la articulación en la rodilla porque hubiera quedado fea aparte el tema de la articulación que también agradezco que no hayan hecho sea parecido a las brax porque la articulación es muy antiguo muy antiguo y esto se están viendo la verdad que para lo que vale esta muñeca y lo el tema de la calidad es muy muy regalada muy regalada de que hay que interpretarla de esa manera porque es muy buena de calidad y el precio no se siente mañana llegan a subir si sube el boom de esta muñeca que espero que no porque a mí me costó 34 euros alrededor con su gasto de envío pero me quedó en 28 euros limpios es decirlo y no sé yo creo que así puedo decir que esta muñeca si me ha abierto más expectativas de tipo de cuerpo de muñeca no sé si más adelante llegan a ver más muñecas que no lo creo en el momento no veo más posibilidades de tipo de muñecas y más con la información que dicen de abrir de que van a estar volviendo las monster high las brax me parece un poco extraño porque no creo que la calidad vaya a ser la misma espero que no la caguen porque yo soy mucho más de las clásicas como las brax que hay hoy en día unas articuladas que salen muchas en instagram y me parece falsa porque ya de por sí las blax son muy versátiles por el tema de las fakes que la gente empezaron a personalizarlas ya que las grandes las caras las originales quiera o no nadie se atreve a personalizarla porque después cuando los cuantos la vendes 21 euros perdón porque perdón es que estoy sediento y bueno es decir que con el tema de las play hay que entender que la cara no vas a poder personalizarla sin poner un precio altísimo porque es demasiado aparte que hoy en día las muñecas con articulaciones son más caras y a día de hoy las fake se está ganando mucho apego por el tema de las ventas que hacen estas muñecas los creadores como yo que yo las personalizó como por ejemplo esta que la acabo de crear que esta Star Butterfly el vídeo creo que lo voy a subir antes no lo sé si no lo pongo por aquí por si acaso el enlace para que vayan a ver la muñeca como la creo y recordar por si acaso yo esta muñeca la voy a poner en mi tienda de exit es empezando la verdad yo voy a definir toda la descripción de la muñeca también en mi tienda para que la aprecien yo le he dicho su vestidito que yo lo voy a poner un poquito más de detalle porque no le he puesto más cosas pero yo le pondré sus cosillas ahí para que aprecien que es como la muñequita la chica esta Star Butterfly de la serie de su dicho nombre que espero que os guste si os ha gustado este vídeo en el que abro la muñeca la voy apreciando voy explicando cosas también he ido explicando cosillas así por encima darle like que eso me haría mucha ilusión y también si queréis comentarme si queréis que explique cosillas de algo sabiendo que me gusta coleccionar la muñeca el tema de ganchillo que sabéis que estoy también un poquillo adicta adicta ahora a crear cosas de ganchillo ahora mismo estoy con eso y los gameplays los tengo un poquillo apartados porque no lo, no sé, estoy en plan obsesionada con crear cosas crear algo con mis manos y gameplays solo me divierto de vez en cuando pero a ver a ver y bueno lo dicho si no estas suscrito a mi canal date una vuelta aprecia que es un canal variado el mío tiene varias cosas aparte de gameplays manualidades, tiene customizaciones de las muñequitas play que les enseñé antes y también tengo algún que otro unboxing o blog como se puede interpretar lo que acabo de hacer ahora mismo y si tal pues suscríbete, yo subo videos de manera aleatoria y esporádica de cualquier tema que espero que os guste y nos vemos en el siguiente video ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!